Aquí tengo otra lavadora que la acabamos de cambiar ya todo lo que es viene siendo la pequeña transmisión que está ahí está que es una barra le pusimos su sus baleros su retenes su tripié nuevo ya es un servicio más hecho por nosotros el día de hoy tenemos mucho trabajo así que hoy vamos a sacar bastantes ya tenemos aquí las refacciones casi de todas hoy salen casi todas tenemos bastante trabajo el día de hoy amigos al rato les paso los vídeos de las demás gracias amigos pues ya está terminado esto miren se acabó funcionando sin sonidos sin nada como debe de ir mucha fuerza como debe de ir amigos listo un trabajo más terminado un cliente satisfecho bien bien bien